Las estelas levantadas en Atusa y a lo largo de los caminos de cabras, en los confines de tus dominios, cuentan las hazañas de tu abuelo Atusili. Fue él quien unió a los clanes de tu pueblo, así como el primero de los reyes en alcanzar los mares. Fue él quien subyugó la tierra de Alalac y destronó a los muchos reyes de Arzagua. ¿Quién eres tú para Atusili? Taruna, dios de la tormenta, está disgustado con tu reinado. Unas nubes oscuras se ciernen sobre tu tierra desde el oeste y la calidez del sol ya no acaricia la tierra. Tu pueblo tiene hambre y los guerreros están inquietos. Debes liderarlos hacia el sur y hollar tierras que ningún rey hitita ha pisado jamás. Sé un digno sucesor de tu abuelo para que las estelas puedan un día contar la historia de las conquistas de Mursili, rey de Atusa. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Alamas! ¡Alamas! ¡Combies! ¡Alamas! 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 ¡Broken! ¡Alamas! ¡Papá! ¡Alamas! ¡Gracias! 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 Toma. ibu 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Alemas! 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 ¡Humbis! ¡Alemas! ¡Humbis! ¡Humbis! ¡¡Reya, Reya! ¡Ven, ven, ven, ven! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. ¡Shh! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ...